Se dio a conocer el calendario de la CONCACAF NATIONS LEAGUE, justa en la que a partir del mes de septiembre enfrentará a los países que conforman la confederación en un solo torneo. La selección mexicana arrancará su participación en calidad de visitante el viernes 11 de octubre ante Bermuda. Posteriormente, recibirá el 15 del mismo mes a Panamá. En noviembre, el cuadro dirigido por Gerardo Martino le pagará la visita a los panameños el día 15, para el martes 19 recibirá Bermuda. Las sedes y estadios donde se albergarán los partidos se darán a conocer más adelante.